peligrosamente ya peleando por el primer lugar en el tiempo neto Fabián Acuña ahí estaba doblando Fabián Acuña sin Eli detrás de él pero perdiendo algo de terreno ya se mostraba como uno de los protagonistas fundamentales ahí va Tito Retavizcaya tratando de no perderle el terreno de tratar de mandarse en todos lados para que no se le escapara demasiado Ramos igual se iba escapando igual iba tomando distancia los autos que van girando en el circuito hacia la izquierda se cumplía la primera vuelta de carrera ahí venía Minervino del barrio ya estaban doblando insisto, se cumplía el primero de los circuitos Pichi Iglesias, ahí viene Pepino Malicia, Garrido y Pichi Iglesias que se queda cuando viene la máquina de Eduardo Marcos una lástima, uno de los autos también de punta mientras pasaba Pablo Sala allí se queda definitivamente no iba más para el piloto de San Pedro seguía la carrera y ahí se venía encima irremediablemente Fabián Acuña estaba puntero por tiempo neto Tito Retavizcaya en el medio de los dos había perdido algo de terreno desde atrás se venía Johnny de Benedictis ahí van doblando los autos hacia la izquierda ya estamos viendo cómo van saliendo Juan María Traverso ahí va trompito para el flaco Traverso no las tenía todas consigo había quedado sin aceite el motor y luego tuvo problemas en la final largando desde atrás ahí viene Lalo Ramos mire por donde se manda mire por donde se manda mire donde se manda Tito mire donde viene Fabián ahí lo repetimos espectacular mire Tito mire Fabián todos con todo usando toda la pista el bloqueo de Tito se le venía Fabián Acuña Tito que no le gusta nada que lo pasen ni aunque le vengan ganando por tiempo neto la carrera que avanzaba los autos que iban llegando a la chicana se le viene Fabián a Tito no podía todavía pasarlo de cualquier manera venía ganando y Lalo allí solito tratando de hacer su carrera tratando de escaparse un poco mire como bien con todo ahí están doblando Lalo ahí se mandaba también Tito Grataviscaya con Fabián Acuña estaban saliendo estos autos allí venían también Cinelli Minervino prácticamente estaba a la cola allí venía del barrio también para doblar en esta chicana ya estaba haciéndolo cuando venía Pepino Malicia más atrás los autos que ya transitaban esta recta que los depositaba sobre la ruta 11 las máquinas que iban completando el recorrido las 12 vueltas que debían totalizar para completar la carrera ahí van los punteros ahí estaba ya Fabián Acuña delante de Tito Grataviscaya lo había logrado pasar Fabián que se iba hacia adelante ahí tiene la clasificación de Benedictis iba avanzando desde atrás ya lo vamos a ver a ver el flaco que dice flaco traverso que iba caminando iba diciendo lo suyo contando lo que pasaba ahí están doblando mire como anda permanentemente a fondo ay como viene Fabián también muy fuerte ahí está el flaco traverso que se iba que hablaba con Javier doblan hacia la izquierda allí se van Johnny de Benedictis como le decía se venía de atrás con todo fíjese mire ahora ahí se iban todas las posibilidades de Pepino Malicia un trompo antes de la chicana le pega el cartel se va abajo y queda una pena queda fuera de carrera un hombre que venía bien que había corrido una gran serie que venía corriendo una buena final se terminó la carrera para el de Tandil sigue la carrera la disputa ahora fundamentalmente entre este piloto Lalo Ramos mire como va por donde va usando todo el camino también atrás se venía Fabián quería escaparse Lalo quería intentar todas las posibilidades para ganar la carrera venía ganándole Fabián ahí estaba Tito que había perdido un poquito de terreno ya sale en la recta ahí viene Minervino también está entrando en la chicana ahí venía Cinelli que también iba quedándose un poco fíjese lo que hace ahora el tolo de un mic en plena recta allí habría aceite o algo por el estilo mire como se va el auto bueno en la serie también se había ido mire ahora ahora del barrio mientras salía Garrido quiere pasar Lalo Ramos Pichinín el retrasado que no lo puede no lo puede superar antes de la chicana ahora sí se va a mandar y lo va a pasar no podía escaparse Lalo Fabián estaba ahí siempre en la punta Johnny desde atrás que se venía mire ahora fíjese en detalle como para que usted lo disfrute el andar mire mire lo que hace ay mire adentro del auto como lo mira el acompañante que habrá querido decir con esa mirada bueno salvamos seguimos derecho Fabián Acuña y ahí estaba Johnny haciendo también con todo la chicana tratando de avanzar desde atrás Johnny estaba peleando estaba cuarto estaba peleando con en ese momento con Tito Retavizcaya avanzaba las máquinas el final de la carrera que se venía ahí no lo puede pasar a Gómez la locura de Lalo Ramos porque lo tapó en ese lugar Gómez avanza y ahí perdió muchísimo terreno y ya la última posibilidad todos que se jugaban el todo por el todo la carrera que se iba Fabián Acuña que bloqueaba porque no quería perder nada había algo de aceite ahí los muchachos que se tuvieron que jugar en la última parte en la parte final de la carrera se jugaban el todo por el todo allí adelante el naranja de Lalo Ramos detrás el verde y mira bueno lo que hace Lalo fíjese como viene jugando la última instancia pum le pega la goma ay casi casi se va de casualidad no se le fue el auto lo pudo dominar ahí perdió evidentemente una gran posibilidad porque era la última jugada esta era la última vuelta acelera Lalo ya queda prácticamente la bandera a cuadros casi no queda nada la gente que se entusiasma Fabián Acuña mira esta la repetición ahí como le pega las gomas se rompe la trompa se mueve el auto como para irse lo puede llevar antes del frenaje y ahí está el final de la carrera Fabián que venía ganando Lalo Ramos que dobla ahí viene el ganador va llegando al final de la carrera se prepara la bandera a cuadros termina la decimosegunda carrera del año de TC ahí está Lalo un auto retrasado y ahí está Fabián Acuña ahí llegó el ganador de la carrera y nosotros entonces que ya inmediatamente luego de lo que usted vivió lo que vio lo que pudo disfrutar queremos entrar ya a un tema un poco más duro usted sabe que ayer durante la disputa corrió su serie participó en su serie y se sintió mal luego se fue a a su micro lo llevaron a un hospital muy cercano y lamentablemente dejó de existir Osvaldo Sasso un piloto que tenía muy poco 39 años una verdadera pena tenemos esta nota con la señora quizá muchas veces las imágenes valen mucho más que las palabras hoy nosotros queremos despedir a alguien que ocupó un lugar dentro del turismo del carretero y fue un luchador Aurora la esposa de Osvaldo Sasso ya no está más con nosotros Osvaldo ¿qué fue lo que pasó hoy? él eligió este momento eligió este lugar y Dios lo vino a buscar al lugar que él quería Osvaldo tuvo un infarto y del cual no pudo salir ya ahora tendrá que cuidarnos desde arriba es difícil es muy difícil ustedes sepan disculparme les agradezco les agradezco a toda la gente que se acercó hasta aquí y los que nos acompañó tantos años yo creo que Osvaldo va a quedar en el recuerdo de todos porque era un tipo querido ya vamos a salir mis tres hijos y yo y no puedo más disculpenme no puedo más muchas gracias Aurora gracias a ustedes